En el pleno corazón de la ciudad de San Isidro del General nos encontramos este negocio. Usted tal vez lo haya visto, aquí se reparan sierras, motoguadañas, chapeadoras y muchas cosas más. Y ahí trabajando nos encontramos a Don Juan Blanco, revisando un motor y en medio de gran cantidad de máquinas. Entonces, esta es su vida. Recuerda cómo comenzó. Sacaba un rato e iba a acomodarle a un hermano mío que tenía taller. Entonces, de ahí empecé a conocer las llaves, las máquinas, que eran más complicadas antes, porque eran motores grandes. Y después, por el tiempo, va uno aprendiendo y echó a perder también. Antes de llegar al punto actual, Don Juan estuvo en varios lugares, uno de ellos bajo un puente. Pasé abajo del puente y así, ya del puente, venía para acá. Desde muy corta edad comenzó en el negocio de la reparación. Yo tengo 58 años. 58 años de dedicarse a él. Sí, toda una vida. ¿De chiquitillo? Sí, yo de seis años comencé a jalar, a jalar a la máquina. Donde trabaja también vive con su familia, pues un incendio le jugó un mal momento años atrás. Sí, yo vi a la... Nos llama una hija y nos dice, le dice, mami, que la casa está quemando. Y cuando veíamos las llamadas, ahí por la estación de Lice. Y ahí estamos. Pero a Dios no le falta. La gente lleva a su negocio prácticamente de todo. Chapeadoras, motoguarañas, plantas eléctricas, chapulines, todo lo que es motor. Hidrolavadoras, gasolina y eléctricas, todo eso. Pero el fuerte aquí más es las motoguarañas y las chapeadoras. Él espera que uno de sus hijos siga con este negocio de más de medio siglo. Mi hijo, Ignacio, que él está, ahí está, está aprendiendo y a ver cuánta tolerancia y cuánto aguanta. Porque ahí ya, para un muchacho ya, pues, tiene que seguirlo con ganas. Ahora es más fácil la reparación de las máquinas. Su taller es su vida y el sentimiento lo embarga cuando piensa en eso. El hecho de tener este taller, ese taller es la vida mía. Seguir pidiéndole a Dios que le ayude a uno y prosperar lo más que uno pueda. Para dejar algo a la familia. Poder, si puedo, tener otro en un local ya solo, privado, que pueda, que sea amigo. Entonces, el taller de uno es mi taller y yo hablo. A veces, estoy armando una máquina y estoy contando, o sea, yo mismo dando vueltas. ¿Qué? ¿Futuro? ¿Qué va a ser? Pero yo no tengo que quejarme. Yo le doy gracias a Dios porque el trabajito siempre tengo. Gracias a Dios. Y el punto donde está, muy cerca de la Y, cerca de la catedral y a la par de una terminal de buses, lo hace muy bueno. Aquí me pongo a vender queso, queso vengo. Pero el punto uno lo hace. Lo que sucede es que yo me voy para el otro lado y yo llego y vuelvo a hacer el punto. Pero este es especial. Dejamos a Don Juan, trabajando fuerte en su taller. Ahora, cuando pase por ahí, recuerde que Multiservicios Juan Blanco tiene a un hombre con más de 50 años en la reparación, entregado a su pasión y con lo que sacó a su familia adelante. ¡Gracias!